La CONFIN es un proceso participativo para los jóvenes, en el cual los jóvenes a partir de sus investigaciones, debates, de crear espacios donde puedan ser protagonistas, adquieren responsabilidades respecto a la problemática medioambiental y configuran acciones que ejecutan para ir paliándola o ir solucionándola de alguna manera. Una de las ramas es que siempre tiene una actuación ante decisores políticos a los que presentar sus propuestas. En el País Vasco lo que más estamos desarrollando es la Agenda 21 Escolar, un proceso en el que incumbe a toda la comunidad educativa de los centros escolares, desde el alumnado, el profesorado, las familias, pero con máximo protagonismo al alumnado. Realizan procesos de diagnósticos ambientales, tanto del centro escolar como del municipio o del barrio, y siempre acaban en acciones positivas dentro del centro escolar, dentro del municipio, y un foro escolar municipal en el cual ante las autoridades municipales presentan cuáles han sido sus trabajos y cuáles son sus solicitudes para mejorar el medioambiente del municipio. Gracias. 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 Gracias.